Hubo una era en la que los autos eran pensados para una clase de personas que necesitaban más que un vehículo, una bestia que dominar. En esa grandiosa época que vio el nacimiento de los Muscle Cars estadounidenses, apareció una leyenda, un pura sangre indomable que fue llamado Torino. En 1955, Ford creó una línea de autos a la que llamó Fireland. Estos vehículos hicieron historia durante muchos años. En 1968, estas leyendas incluyeron al emblemático Torino. Dos años después, el nombre de Torino fue tan popular que se convirtió en un modelo propio. Al momento de su salida al mercado, esta mezcolanza entre Firelands y Torinos tuvo hasta 14 versiones, entre las más destacadas, los de dos y cuatro puertas, uno convertible e incluso una vagoneta. El primer Fireland, con el apellido de Torino, estaba disponible en versión de techo rígido con dos y cuatro puertas, y era seguido por el Torino YT, una maravilla con toques deportivos. Recibieron un motor de tres litros y seis cilindros, capaces de generar hasta 200 caballos de fuerza. Para la versión del Torino YT, el motor utilizado fue un V8 de 4.9 litros, capaz de desarrollar hasta 302 caballos de fuerza. Sin embargo, si algo destacó de la época del Torino, fue su gran variedad de opciones. También se le encontró con motores de diferente caballaje, así como una versión asombrosa llamada Cobra Jet, con 428 caballos. Para 1970, el modelo adquirió mayor notoriedad y recibió algunos cambios respecto al auto que vio su nacimiento. Destacó el fastback con su carrocería más baja, el favorito de muchos aficionados al Torino. Para este año, el Fireland se convirtió en una subserie del Torino. En cuanto a estética, se modificaron las líneas y se hicieron menos rígidas y más atrevidas. La parte frontal se hizo más puntiaguda y le brindaron una estética más atractiva y moderna en general. Sin embargo, este fue solo el preludio de esa magnífica obra del destino, el Gran Torino. En 1971, el nombre de Fireland fue eliminado por completo y todos los modelos fueron llamados Torino. En 1972, uno de los autos más increíbles que hemos podido apreciar, hizo su aparición como una revisión del ya conocido Torino. Destacó su barrilla renovada, que para muchos tiene parecido con un boca de pez. De esta versión también surgió otra más deportiva, llamada Gran Torino Sport. Desafortunadamente, esta versión solo estuvo en el mercado durante un año. En 1973, su línea curva fue modificada por una más plana, debido a las regulaciones de seguridad que imperaban en aquellos tiempos. La trompa delantera del Gran Torino ha sido rediseñada para 1974. La nueva parrilla era de forma similar a la del 73, pero fue un poco más grande y se dividió en 8 secciones verticales de igual tamaño. Un emblema revisado se encuentra en el lado izquierdo de la rejilla. El parachoque delantero se modificó para ser un poco más en punta. Y las defensas del parachoque se trasladaron más hacia el centro, en comparación con los modelos de 1973. Para el año 1975, el Ford Torino recibió varias mejoras menores, pero fue en su mayor parte sin cambios. La línea de modelos recibió un solo cambio. El Gran Torino de Élite ya no era parte de la línea de Torino. El Élite era ahora un modelo independiente y se comercializaba como el Ford Élite. En todos los Torinos aparecen sólidos sistemas de encendido, que mejora el rendimiento y la economía del combustible. Al tiempo que reduce los costes de mantenimiento, los neumáticos radiales, dirección asistida y frenos de potencia, fueron todas las nuevas características estándar para todos los Torinos. En 1975 aparece un nuevo diseño de volante, y una nueva opción para ese año era un sentinela de combustible e indicador de vacío. En el año 1976, Ford termina sin mayores cambios la alineación del Torino. El Gran Torino se suspendió, por lo que el Torino traía nueve modelos diferentes, versiones de dos y cuatro puertas, Gran Torino y Gran Torino Bromham, junto con tres modelos Station Wagon. Nuevas opciones para el año 1976 incluyó un modelo de apertura de baúl de energía y una liberación de freno de estacionamiento automático. El Gran Torino dos puertas ahora se podía pedir con la consola central. Los asientos opcionales de tipo balde fueron especificados previamente. La consola solo está disponible en los modelos Sport. Las opciones de motor se mantuvieron sin cambios en el modelo 1976, sin embargo, el ahorro de combustible se ha mejorado en todos los motores. Los Gran Torino de 1974 a 1976 se utilizaron en la popular serie de televisión Starsky y Hodge. Los productores necesitaban un vehículo llamativo para los personajes principales. El programa de televisión se hizo bastante popular entre el público y gran parte de esa popularidad se ha centrado en la estrella del mismo, el Foro Gran Torino. Bueno, eso fue todo. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita y compártelo en las demás redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!